En la comunidad de San Hipólito, Chimalpa de la ciudad de Tlaxcala, se inauguró el polideportivo Carlos Castillo Peraza, el cual cuenta con áreas recreativas, gimnasio al aire libre y alberca semiolímpica, además de áreas de usos múltiples, cafetería, área médica, sanitarios, vestidores, así como adicionamiento, todo en una superficie de 500 metros cuadrados. El gobernador del estado, Mariano González Arur, y el alcalde de la capital, Adolfo Escobar Jardines, cortaron el histórico inaugural del polideportivo. En su mensaje Escobar Jardines, mencionó que ese espacio fue creado con el firme propósito de brindar una oportunidad de desarrollo a la población tlaxcaldeca, y de igual forma reconstruir un tejido social y familiar. Cabe mencionar que con la inversión total de 35 millones de pesos, se busca alejar de visos a los jóvenes y ofrecer un lugar para convivir sanamente. Por su parte, el gobernador Mariano González Arur recordó que la administración que encabeza ha colaborado de manera conjunta con sus autoridades municipales, sin distingos y con un trato igualitario. Finalmente, exhortó a los candidatos a la gobernatura a trabajar en favor de la gente y fortalecer el núcleo familiar con nuevos proyectos.